Corazones rotos, desamor y mucha desilusión son el principal ingrediente de las canciones de esta banda de rock alternativo mexicana. Su mezcla de sonidos de los 70s y 80s con elementos modernos hacen que del odio y el deseo, principal inspiración de Odiseo, surjan melodías llenas de melancolía y rencor. No me vayas a enamorar, burlarte no, escucharme no, amarme no, llamarte no quiero nada. Los inicios de esta banda se remontan a 2010, año en el que Daniel León, guitarrista, Edgar Massin, bajista y Manuel Rive, baterista, decidieron seguir creando música juntos e invitaron a Rodolfo Guerrero para refrescar su sonido con la inclusión de teclados y sintetizadores. Finalmente, se integró Esteban González para darle voz a los temas. Su primer extended play titulado Los Salvajes fue producido en 2011 por Julián Abejas de Enjambre. Después la banda decidió trabajar de forma independiente y lanzó su primer material de larga duración, Sí, Yo Soy. ¡Gracias! 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 En 2014 la banda firmó su primer contrato discográfico y fue nuevamente Julián Abejas de Enjambre quien produjo el álbum Días de Fuego el cual tuvo una increíble aceptación con el público y se colocó en el top 10 de ventas a nivel nacional durante tres semanas. ¡Gracias! ¡Gracias! Después en el 2017 vinieron algunos cambios y Esteban González se retiró de la banda. Tras un periodo de pausas se incorporó a Juan López como la nueva voz de Odiseo. En febrero de 2018, Odiseo estrenó su siguiente sencillo, Los Imanes, que se posicionó dentro de las 50 canciones más virales de Spotify México durante la primera semana de lanzamiento. Su regreso a los escenarios sucedió en abril de 2018, ante un lleno total en el lunario del Auditorio Nacional. Ya te dijo algo mejor, no lo quiero escuchar, sé que tienes confusión del futuro de este amor, no lo puedes negar. Es que si me quieres tú, es que si te quiero yo, solo debes confiar, porque tú eres lo mejor que en mi vida sucedió. Yo te voy a esperar Es imposible que termine nuestro amor, no se ha botado lo que sentimos los dos, aún no se acaban que me escondas por dolor, aún no haces falta donde, a donde quiero que yo voy. El 7 de enero de 2022 lanzaría, Tu Tiempo, quinto sencillo de su nuevo material discográfico Generación Inmediata. Así que ya lo sabes, Odiseo es un imperdible del rock alternativo mexicano. Su estilo único y sus canciones son el remedio perfecto para aquellos que sufren del desamor y del corazón roto. Sus melodías son la música de fondo perfecta para tus noches de melancolía. Si te gustó este video no olvides dejar tu like y suscribirte a este tu canal, El Ojo Eléctrico. Hasta la próxima.